La ley del solo sí es sí, la medida estrella de la ministra de Igualdad Irene Montero, ha irrumpido en los tribunales españoles como un elefante en una cacharrería. La misma ley que prometía sentencias más justas que la de la manada podría ahora beneficiar a uno de los condenados por la brutal violación grupal. Y no solo a él, en las últimas horas se han producido un goteo de revisiones de sentencias que reducen las condenas a los violadores que tenían las penas mínimas aplicadas. La judicatura ya lo advirtió, dicen los juristas consultados por este medio. Aunque destacan que la nueva ley es una declaración de intenciones, peca de utópica y tira por el desagüe todos los avances de los últimos años, en los que gracias al movimiento feminista, al trabajo de muchas mujeres juristas y asociaciones en contacto con las víctimas, el Código Penal se había ido depurando y dejaba muy poco margen de interpretación a los jueces. Entonces, ¿son los jueces machistas o están aplicando la nueva ley? El artículo 2.2 del Código Penal establece que aquella ley que es beneficiosa para el reo se aplicará aunque ya haya una sentencia firme y éste esté cumpliendo condena, por lo que independientemente de su ideología, lo que están haciendo los magistrados es aplicar la nueva norma. Además, la ley es ambigua. Ahora sí, dicen los abogados, da un amplio margen de interpretación a los jueces y supone también una baza para las defensas de los agresores, lo que supondrá problemas de prueba durante los juicios. Ahora todos los delitos se mezclan en una amalgama inindiferenciada que ya no distingue entre el abuso y la violación. Este cambio ha traído aparejado la reducción de todas las penas por delito sexual, rebajándolas en su extremo inferior, salvo en los casos de acoso que la eleva mínimamente. Por último, lamenta a los expertos, la verdadera petición de las feministas era que cualquiera pudiera denunciar un delito sexual y no solo la víctima, lo que se conoce como principio de procedibilidad. Pero este cambio no se ha producido. Eso, dicen, sí que hubiese sido un verdadero avance.